No, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar, tú me das amor, tú no puedas faltarme cuando falte como a mi alrededor, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar, tú me das amor más que fuerte, más que fuerte, un aplauso para Violeta Ríos y Rita Rizo, un lujo, Rita quiere aprender a cantar y se puso al lado de Violeta